Hola, soy Raquel de OperacionBikini.es y hoy estoy aquí para contarte 7 características de alimentos que no puedes comer. Recibo un montón de emails de gente que me pregunta que cómo puede saber que alimentos no puede comer. Pues para sacarte de dudas, hoy te voy a contar 7 cosas que cumplen los alimentos que no puedes comer. Con que una de ellas esté incluida en la lista, bye bye. Si colocas lo que te piensas comer en una servilleta de papel y puedes ver a través de la grasa que queda en la servilleta, no lo comas, no es un alimento saludable. Si cuando lees la etiqueta de un alimento no eres capaz de pronunciar el 95% de sus ingredientes, tampoco lo comas. Si crees que un alimento no es saludable, no lo comas porque seguramente no lo sea. ¿De dónde lo has sacado? Si lo has sacado de una máquina expendedora, huye de él. A no ser que se trate de una máquina expendedora de fruta fresca, pero yo todavía no me he encontrado con ninguna. Si lo has pedido en una ventanilla de servicio tipo McDonald's, tampoco te lo comas, seguramente es un alimento malo para ti. Si has salido de juerga y te entra hambre a partir de las 2 de la mañana, mejor que no caigas en la tentación porque normalmente lo que vas a comer no te va a hacer ningún bien. A que con estas 7 reglas es muy sencillo a ver si un alimento puedes o no puedes comerlo. Claro que podemos profundizar mucho más en los diferentes tipos de alimentos, pero si cumple una de estas 7 reglas, bye bye. Espero que mis trucos te hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.